¡Hey chicos! Si quieren juegos o tarjetas prepago a excelentes precios, les recomiendo en Neva.com Vayan al link que va a estar en la descripción para que puedan ver las tremendas ofertas ¡Hey chicos! Mi nombre es Kanky Sam, bienvenidos a un nevísimo Kank News, segmento del canal donde repasamos las mejores, las más importantes, geniales noticias del mundo Gamer de los últimos días Vamos a hablar aquí, pues, por desgracia, algunos retrasos de juegos Vamos a hablar de lo que se viene de Nintendo, una gran colección de juegos de Mario, eso estuvo genial Un resumen de lo que fue el mini Nintendo Direct del 26 de Marzo Vamos a hablar del precio del Series X, un montón de cosas adicionales Agárrense y prepárense, porque sin más preámbulo, ¡empezamos! Comenzamos hablando por un lanzamiento que se hizo casi que de la nada Y es que Activision lanzó un remaster de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 Eso va a estar genial Por un mes va a ser exclusivo de PlayStation 4 Maravillosa jugada Y pues después saldrá en PC y en Xbox One Entonces eso está muy chévere, como ya les había comentado quizás en algún video anterior Si es que lo vieron, Sony ha tenido convenios con Activision para este tipo de cosas Con las franquicias más populares multis como Call of Duty Entonces eso está muy, muy épico Así mismo se confirmó que para el título Modern Warfare Veremos llegar mapas icónicos de la saga Modern Warfare Como la terminal, veremos aquí High Rise y Karachi Karachi es un mapa en particular curioso para mí Porque me acuerdo que un día estaba jugando Y pa, veo una caja que dice así Bananas del Ecuador Y yo digo, ¡uh! Bananas ecuatorianas O sea, guineos que les dimos acá Interesante, las bananas ecuatorianas son muy conocidas afuera Aparte de eso, ahora sí empezamos con noticias un poco tristes En el mundo del gaming En primer lugar, Bethesda confirmó que la actualización de Fallout 76 Wastelanders Se va a retrasar un poquito Por lo que es el, ya saben, la pandemia mundial que estamos viviendo Entonces del 7 se pasan al 14 No es un gran retraso Sin embargo, el retraso grande que ocurrió El primero fue con Wasteland 3 Este título que es un CRPG Bueno, es un RPG táctico también Que viene por parte de Brian Fargo El creador de la saga Fallout Etcétera Entonces, se ha confirmado que se ha movido la fecha de lanzamiento De Wasteland 3 hasta agosto 28 Entonces, eso es muy trágico Sin embargo, lo que más va a causar tristeza en las personas Es el retraso de The Last of Us Part 2 Entonces, la segunda parte de la esperada secuela del éxito del 2013 The Last of Us Ha cambiado de fecha Sony confirmó mediante Twitter Que la nueva fecha no existe O sea, se le retrasa indefinidamente No solo a ese Sino también se retrasó a Marvel's Iron Man VR Que bueno, no creo que muchas personas esperaban gran cosa este juego Pero obviamente lo que sí esperaban es The Last of Us Part 2 Como les digo, tiene una fecha indeterminada Por eso si entran a la Store A la tienda de PlayStation 4 Verán que dice 31 de Diciembre Como ya les he comentado múltiples veces Cuando una tienda pone 29 o 31 30 de Diciembre Es como decir Que está por determinado Neto, me lo juro De que va a salir en 2020 Va a salir Pero no sabemos en qué fecha es real Entonces, por eso le ponen 31 de Diciembre Porque es la fecha tope que podría salir Pero lo cierto es que no es una fecha real Es un poco triste Pero ya lo había anticipado En mi podcast de Zeoanalistas Justamente el día 1 de Abril Estábamos hablando con Kasex Si no están suscritos al canal de Zeoanalistas Suscríbanse para que vean El link va a estar abajo Entonces, estábamos hablando con Kasex Y yo le decía Oye, yo creo que este juego y otros Se van a empezar a retrasar En primer lugar Claro, Kasex también totalmente de acuerdo Decía Es porque obviamente La gente no va a poder trabajar Junta Puedes trabajar desde tu casa Pero si quieres ya poner el juego en un CD Y quieres combinar Lo que estuvo haciendo la animación Con lo que estuvo haciendo acá Las cinemáticas Con lo que estuvieron haciendo en el gameplay Etcétera, etcétera Si quieres ya poner todo en una sola Tienen que estar juntos Para ver qué funciona Qué no está funcionando Qué glitches hay Qué problemas hay Y pues, claramente Por esta pandemia no se va a dar No van a poder hacer eso Y no solo ello Sino que yo, por ejemplo Como ustedes saben También tengo un canal geek En el cual Yo he cubierto Películas se han retrasado Y cómics se retrasaron Tanto DC como Marvel No han sacado ningún cómic A pesar de que podrían hacerlo De forma digital Porque no quieren que las tiendas Se vean afectadas Y pierdan las ventas Entonces, ambas compañías Fueron solidarias Y dijeron ¿Saben qué? Vamos a retrasar Para no afectarles a las tiendas Lo mismo Se veía venir ya Para el gaming Y ha pasado Entonces, algunos títulos Ya se van a empezar a retrasar The Last of Us es el primero No se ha dicho nada más Con respecto de que siguió Ghost of Tsushima O algo así Pero la probabilidad Es que sí se retrase En fin Tendremos que esperar un poco más Para que salga The Last of Us Sin embargo Sony ha dejado caer Nuevas imágenes Con respecto del título Por si acaso La espera está un poco Delicada para ustedes Entonces pueden ver aquí A Ellie con Dina Ay, el amor Pueden ver aquí Un excelente y hermoso escenario Vemos a Joel Con una guitarra atrás Entonces será que Joel Va a ser un personaje jugable aquí Pero que sí Parece que acá vemos Al hermano Atomi Por acá vemos a Ellie En un bosquecito Está muy precioso Una imagen más cercana De el personaje De Troy Baker Genial Aquí vemos como que esto es Poco después de The Last of Us Del juego original, ¿no? Entonces quizás es aquí Cuando Joel le enseña a Ellie A tocar la guitarra Entonces está muy Porque pueden ver Aquí está con el pelo corto En el The Last of Us 2 Va a tener una melena Entonces muy interesante Vemos aquí a Ellie Contra unos infectados Y pues aquí a Ellie Con Tommy El hermano de Joel Entonces Muy, muy genial Pero pasando a otras noticias Y estas son ya alegres Uno de los juegos Que fue retrasado por la pandemia Fue The Other Worlds Para Switch Pero como en China Las cosas ya se están Retomando las actividades Y toda la cosa El estudio que lo estaba Porteando a Switch Que era un estudio chino Ya reanudó actividades Por lo que Obsidian Por un momento me olvidé Quien hizo este juego Obsidian confirmó Que efectivamente El juego va a salir En Switch El 5 de Junio Entonces Por ahí Muy bien Y ya que pasamos a hablar De Switch Hablemos del Nintendo Direct Mini Hubo algunos anuncios En este pequeño Recopilatorio de noticias De Nintendo En primer lugar Tendremos colecciones De Bioshock Borderlands Y XCOM 2 Van a salir en el sistema Así que esto está Muy, muy genial Por desgracia Aparentemente Tendremos Estas colecciones Van a ser Casi que cartuchos vacíos Vendrán De lo que me estaba explicando Por ahí Castle Excel decía Va a venir Un poco de datos En cada una de las colecciones Y el resto Vas a tener que descargarte Que trucazo, ¿no? Tal y como pasó Con Spyro Recuerden, ¿no? Que venía un poco Del primer juego Y el resto Tenías que bajarte Y el disco Prácticamente estaba vacío Detesto que las compañías Empiecen a hacer eso Porque te estás ahorrando Plata Para no ofrecer Un cartucho Más grande O en el caso De un disco Un disco Con más capacidad En fin Me parece feo Pero bueno Aparte de eso Catherine Fullbody Saldrá el 7 de julio Mientras que se confirmó Que un nuevo personaje De Smash Va a ser de ARMS Y asimismo ARMS va a estar disponible Un fin de semana De forma gratuita Por si aún no lo han probado Un remaster De Burnout Paradise Saldrá en 2020 De Electronic Arts Y ya salió al mercado El remake De Panzer Dragoon El cual es una exclusividad De consola temporal Eventualmente saldrá En Playstation Y Xbox Y luego de ello Xenoblade Chronicles Definitive Edition Saldrá el 29 de mayo Y eso está muy épico Pero lo que también está épico Es que este año Celebramos el aniversario 35º De Super Mario Bros Así es El bigotón 35 años Wow Entonces Nintendo Aparentemente estaría Planeando algo gigantesco No se ha confirmado nada Pero múltiples medios De los más importantes Que obviamente son los que tienen Más contactos en la industria Nos han reportado Que Nintendo está planeando Un montón De remakes Remasters De juegos De Mario Entonces Lo que primero estarían planeando Es Un juego que se llamaría Super Mario Bros All Stars Que sería una colección de juegos Que estaría Super Mario 64 Super Mario Sunshine Y Super Mario Galaxy Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Vendrían esos tres juegos Asimismo Este mismísimo año Tendremos Un nuevo Paper Mario Mientras que Quizás este año O el siguiente Seguirán saliendo Más juegos de Mario Entre esos Quizás un Galaxy 2 Quizás Super Mario 3D World Deluxe Que es el juego de Wii U Espero Que termine saliendo también 3D Land El de 3DS Porque el de 3DS Es Hermosísimo Todo esto nuevamente Conmemorando El aniversario 35 Del personaje 35 años 35º aniversario Yo personalmente Estoy Super emocionado Por esto Porque a ver De Mario 64 Espero que sea algún No remaster Sino remake Quiero vivir ese hermoso sueño Don Poole Porque la ROM Del juego De Nintendo 64 Creo que nos daría La gran cosa Tenerlo ahí Mario Sunshine No soy gran fan Si lo he jugado Nunca lo acabé Porque me pareció La gran cosa Mario Galaxy Si me gusta Igual el 2 El 3D Land Adoro El que no jugué Porque nunca tuve Wii U Fue el 3D World Entonces ese si quiero probarlo Y me muero por probarlo La verdad Y que Nintendo Esté planeando todo esto Genial Genial Un nuevo Paper Mario Creo que estaría interesante En fin Y más noticias Esta viene por parte De la Epic Games Store Ellos anunciaron Un acuerdo Con 3 estudios independientes Para sacar sus juegos De forma exclusiva En la Epic Games Store Entonces tendríamos Gen Design Que es el estudio Que fue fundado Por los ex miembros Del Team Ico El equipo que hizo Shadow of the Colossus Y The Last Guardian Fumito Web Hasta ahí Entonces Que irán a hacer Para Epic Games Esta eso curioso Play Dead Que hicieron juegos Como Insight Y Limbo También van a hacer Su próximo juego Para la Epic Games Store Y Remedy Entertainment Que durante meses Se vino rumorando Oh que quizás Sony Está planeando comprar Remedy Que Suhei Yoshida Visitó Remedy Nada que ver Van a tener un acuerdo De exclusividad Porque Epic Games Está financiando Sus dos próximos proyectos Entonces Muy genial Muy genial Ese dinero de Fortnite Da para invertir en mucho Aparte de eso Les comento Que se vino Una película De Mortal Kombat Que se llama La Venganza de Scorpion En IGN se liberó Un clip Que nos muestra Básicamente a Tres de los combatientes Que llegan al torneo De Shang Tsung Johnny Cage Sonya Blade Y Liu Kang Entonces bueno Si han visto la película O si han jugado los títulos Pues prácticamente Ya conocerán Cómo va la historia Y hablemos de Resident Evil 3 Porque las reseñas salieron Tiene un agregado De 80 en Metacritic Y las críticas son Mira muchas cosas Del juego original No están ahí Muchos escenarios Se han quitado Mutaciones de Nemesis No están ahí Y es corto 5 o 6 horas Entonces las críticas Han dado palo Yo aún no lo he jugado Así que no voy a comentar Lo único que sí diré es Pero el juego original También era corto En comparación de Resident 2 Que Resident 2 Obviamente tiene 4 escenarios 2 por cada personaje Entonces Si este Resident Evil 3 En cambio No vino con el modo Mercenarios Lo cual totalmente De acuerdo Pero viene con el modo Project Resistance Resident Evil Resistance En fin De todas formas Es lo que ahí veremos Otro título que se lanzó Por esta vez Por parte de Microsoft Fue Bleeding Edge Que recibió un 68 En Xbox Bleeding Edge Es un título Que es un multijugador Competitivo Que fue desarrollado Por Ninja Theory Si bien por Apenas creo que 15 personas Algo así No se esperaba Gran cosa del juego Y lo cierto es que En fin Tampoco tienes que comprarlo Puedes probarlo Con el Game Pass Y si es que no te gusta Lo borras Y listo Puede que es una pele Para muchas personas De todas formas Lo que Ninja Theory Está haciendo Y será más grande Y mejor Es Hellblade 2 Pero hablando de Xbox Esta noticia fue curiosa Un hacker Alega Que tiene el chip De el Series X Porque habrían hackeado A AMD AMD Y muchos medios Reportaron Que efectivamente Parece que fueron hackeados No pueden verificar Si es que efectivamente Información del Xbox Series X Ha sido comprometida Pero este hacker Está pidiendo 100 millones de dólares Para no revelar La información Que supuestamente tiene En fin Cuando haya más actualizaciones Al respecto Les comentaré Y luego de ello Entonces Phil Spencer Cabeza de Xbox Estuvo hablando del precio Que tendría La consola No dijo que necesariamente Va a ser a la par Del Playstation 5 No dijo que va a ser Un precio Super económico Pero si dijo Que va a ser un precio Que va a estar muy bueno Y que va a ir equilibrado Obviamente con la tecnología Que están ofreciendo Múltiples personas Especulan Analistas Que la consola Podría costar Entre 450 Y 550 O sea Si es que la consola Sale a 500 Eso es prácticamente Lo que se especula Que va a costar El Play 5 En ese momento Cell sintió El verdadero terror Porque Bloomberg Nos reportó La consola cuesta A Sony unos 470 Va a estar muy interesante Lo que va a ser El precio Sony me imagino Que no quiere para nada Que esta consola Salga a solo 50 dólares O a un precio Igual Similar Del de ellos Muy interesante Pero bueno chicos Con eso vamos a concluir El Kink News De el día de hoy No se olviden De suscribir Para más actualidad De el gaming Porque subo videos Prácticamente todos los días No se olviden De dar un gran like Porque ayuda muchísimo Al canal Y nos vemos conmigo En el Putas